Vamos a determinar fórmulas para el precio de venta. Actualmente en estos dos productos que tenemos dados de alta, no hemos puesto en uno nomás puestos precios y en el otro los pusimos manual. Vamos a activar aquí algunas columnas para poder entender lo que vamos a hacer. Tenemos precio A, precio B, precio C y precio C, hasta ahí. Y los factores de utilidad vamos a activarlos, el A, B y C. Y vamos a activar también la fórmula que vamos a utilizar. Actualmente no hemos sabido nada de fórmula, solo el sistema le asignó una fórmula predeterminada. Acá tendremos el precio A, B y C. Ok. Vamos a entrar a este producto y vamos a analizar nuestra fórmula en esta pestaña, llamada fórmula. Aquí ya tenemos una fórmula. Aquí vamos a tener diferentes fórmulas. Aquí nos está dando el ejemplo de utilidad multiplicada, con diferentes fórmulas. Va a variar porque esta fórmula no tiene, no se le está agregando el IVA. A esta se le agrega el IVA, se le agrega el IVA y el JEPS. Si el JEPS se calculara sobre, sobre el subtotal directamente y el IVA también. O tenemos estas otras fórmulas de acuerdo al tipo de cálculo del JEPS. Tenemos en caso de manejar el utilidad dividida. Esta vamos a elegir porque a esta se le calcula al costo, se le suma el factor de utilidad y a eso se le suma el JEPS y al precio más el JEPS se le calcula el IVA. Así se lee. Entonces, aquí estas son las variables. Costo. Y aquí tenemos cuál es el costo. Factor X. Factor X va a ser esta columna. Es decir, factor X, factor X, factor X, factor X, factor X. Pero para cada precio que se vaya determinando. Por ejemplo, yo tengo ahorita un costo por pieza de 10 pesos. A mi precio A yo le quiero ganar el 50%. Al precio B le quiero ganar el 45% y al precio C solamente el 40%. Aquí tenemos, recalculamos precios de venta y ya tenemos aquí los siguientes valores. Significa que mi precio de venta va a ser 17.40, mi precio B, 16.82 y mi precio C, 16.24. En base a esta fórmula que tenemos definida aquí, definí mis factores de utilidad y tengo de forma automática estos precios de venta. Aquí ya tenemos actualizado. Aceptamos. Y ya quedó almacenado nuestros precios de venta con los factores de utilidad. En base a esta fórmula. Esto nos va a permitir que cuando nosotros hagamos alguna compra el costo se va a venir y actualizar aquí. Por ejemplo, 11 pesos. Que suba. Al comprar me va a actualizar el costo y yo voy a tomar la decisión de recalcular ahí mismo los precios de venta. Recalcular. Entonces obtendría de forma automática mis nuevos precios de venta. Ahorita lo hice con un solo producto, pero imagínense tener un catálogo de mil, cinco mil artículos donde están cambiando los precios. Entonces eso me va a facilitar el que yo defina de forma fija mis factores de utilidad. Y esto va a ser que cuando compre nuevos productos, mis precios cambien de forma automática en base al nuevo costo con los factores que ya tengo definidos. Ahorita yo definí este producto con estos factores. Puedo facilitarme también el tema siguiente. Voy a activar aquí la categoría. Esos productos están en la categoría barrotes, pero yo puedo entrar a esa categoría, puedo entrar a la categoría barrotes, puedo entrar desde listados generales o aquí mismo en el producto. Me coloco en la barrotes y presiono F2 para modificar la categoría. Aquí yo puedo definir que cuando yo dé de alta productos en la categoría barrotes, me defina siempre 50, 45 y 40%. Esto me va a ayudar a estar definiendo los factores de utilidad de forma automática cuando dé de alta un nuevo producto en la categoría barrotes. Es decir, si yo vengo y doy de alta mi producto y le digo que va a estar en la categoría barrotes, acá en fórmula yo ya tengo 40, 45 y 40. También me va a servir en que en este momento yo nada más definí el factor aquí, pero no he definido acá abajo. Lo voy a hacer, pero ahora de otra forma. En listados generales voy a entrar a categorías y aquí tenemos categorías. Selecciono la categoría barrotes y le digo vaciar factores. Eso me va a permitir que dice en realidad decía vaciar los factores de utilidad, estos factores, de la categoría a barrotes a todos los artículos asignados a la categoría barrotes. Le digo que sí. Cerramos listados generales. Entonces ya tenemos todos los productos que están dentro de abarrotes tienen ya esos factores de utilidad. Entonces, ¿cómo le hago para recalcular los precios de todos los productos que están en abarrotes? Voy a elegir primero un filtro, abarrotes. Ya tengo aplicado el filtro en abarrotes y ahora voy a procesar y vamos a calcular los precios de venta a la categoría barrotes. Siguiente. Procesar. Que sí. Que sí. Y listo. Ya tenemos aquí los nuevos precios de venta que no estaban calculados. Estaban los que yo había puesto manualmente que estaban mal. Y ya me lo puso en base al costo y en base a estos factores de utilidad. Ahorita lo hicimos con dos, pero sería lo mismo con dos que con diez mil partículas. Ahorita lo hicimos con dos.